como yo hagamos el contenido de linux de manera divertida entiendo ojo vuelvo a recalcar me pongo el palillo pero qué pasa que no puedo yo reír aquí hablando de un toque dónde vas tú dónde vas tú que tú te fuiste con aquella porque le dejaste preñar pero tú no las quería nunca está comiendo el capital bueno bueno que tiene de malo divertirse hablando de linux pero luego vemos otra gente que hacemos el payasito porque nos sale de la piríndola nos sale de los kinders y nos gusta hacer contenido de manera diferente divertida dimensión divertida divins cantaba pico 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 perdón qué hay de malo apartando a la gente como nico y como de rey meca y otros que se toma esto con seriedad ojo yo los aplaudo y yo no soy capaz de hacer ese contenido tan profesional de aquí lo digo no soy capaz no tengo esa preparación pero apartando esa gente a los que a los que hacemos esto por puro disfrute yo es que hay gente que se piensa que hablar de linux aunque sea como yo que simplemente hago esto porque me gusta me tengo que poner como si estuviera presentando el telediario bueno pues aún tú has salido aquí no sé qué aburro coño no por qué por qué por qué decía moriño aquella si no has no eres así con tu contenido no es serio es más difícil es más difícil hacer reír que hacer llorar es más difícil hacer reír y hacer otra cosa mucho más difícil por eso lo que hace mario es maravilloso no estoy diciendo que lo que hagan esos profesionales ojo vuelvo a repetir ahí está lo que hacemos nosotros es más difícil hacer reír que no que lo contrario y hacer reír en un mundillo de tecnología linux era porque estamos acostumbrados andores millones de visitas millones de canales ayos sanso no sé qué pero sobre genial y nos hizo agua libre hacer reír creando contenidos muy complicado qué chiste va a contar un chiste de fedora que el último vídeo de mario fedora narta reita parte del culo literalmente de risa que va a contar un chiste de open susa no hay no hay chistes entonces porque hay gente que le molesta que nosotros seamos divertidos nos divirtando nos divirtamos contando contenido de genio linux y sobre libre hay gente que le molesta de verdad no lo digo no voy a hacer un nombre para gente que le molesta que sé que tenemos que estar aquí todos los restos todos todos serios vuelvo a repetir esto es un hobby una afición para mí para mí yo hablo en mi caso entonces esta es mi forma de crear contenido parece que no pareciera que no me lo tomo en serio pero al contrario me lo tomo tanto en serio que sí que me gusta divertir me lo tomo tanto en serio que me equivoco que me equivoco mucho demasiado en demasiado me lo tomo tanto en serio que no tengo la profesionalidad de luego antes de subir a youtube editar y quitar los cortes donde me equivoco me lo tomo tanto en serio que no hago eso me lo tomo tanto en serio que todo lo que cuentas porque lo pruebo porque lo hago porque lo vivo no estoy pagado por ninguna vista ninguna de para descontar esto al otro no hablo de oídas lo pruebo yo mismo me lo tomo tanto en serio que me leo todos los comentarios y lo respondo a los que hacen falta y si no me da tiempo a todos siempre dejo mi corazoncito donde corresponde me lo tomo tanto en serio que tenéis mis charlas tenéis aquí mis charlas de desamoréjo y fijaos fijaos la cantidad de gente de buena gente gente bonita que ha estado de las charlas fijaos no estamos en lista de reproducción cuánta gente creo que esta es la última fue con paco en 20 la 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 charla número 20 de la nueva etapa de la salsa de la nueva de sal de no me sale leche de la nueva etapa o el nuevo formato en el formato de las charlas amores hockey que antes de tener este formato vino mucha más 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 gente vino otra gente quita el copyright e pues eso me lo tomo tanto en serio que me gusta hacer reír entretener y divertir y parece que hay gente que le pega cuatro patas en los cojones ahora decir claro que nosotros divirtamos a otra gente con nuestro contenido pues si te molesta te vas a pegarle el peo un peo no lata te va a donde pican los pavos entiendes no te va o va o va en plural y ya está y no molestes y no es a la gente que se quiere divertir